¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Aquí te mostraré todo lo que debes saber de las cámaras bombilla, que son una opción muy interesante para aquellas personas que necesiten instalar una cámara de seguridad y a su vez no quieran lidiar con una instalación muy complicada. ¿Te gustaría ver cómo funcionan? ¿Y qué ventajas y desventajas tienen? ¡Adelante! ¿Cómo son estas cámaras? Estas cámaras de seguridad tienen una salida de bombilla incorporada para que las puedas instalar en cualquier portalámpara que tengas disponible. De esta manera, la cámara estaría recibiendo energía, sin necesidad de hacer una instalación eléctrica. Algunas incluyen también un adaptador para conectar la cámara a un tomacorriente. ¿Cómo se configuran? Estas cámaras se conectan a una red Wi-Fi. Para controlarlas, debes bajar la aplicación sugerida por el fabricante. Esta te pedirá el número serial de la cámara, que lo puedes obtener escaneando el código de barras y así enlazarás la cámara con la aplicación. También te pedirá que elijas el Wi-Fi y que ingreses la contraseña. Por lo general, estas cámaras las fabrican para redes 2.4, para que tengan más alcance y puedas tener la opción de instalarlas en el patio o en la entrada de tu casa. También existen algunas que son compatibles con redes 5G. Estas se comunican un poco más rápido, pero tienen menos alcance. ¿Dónde se almacenan los videos? Estas cámaras, por lo general, incluyen una entrada para una memoria microSD, donde puedes almacenar tus videos y acceder a ellos a través de la aplicación. Hay compañías que ofrecen también almacenamiento en la nube, pero requieren de un gasto adicional. Debes de tener cuidado porque existen también algunas cámaras que no incluyen el puerto para ingresar la memoria, obligando al usuario a suscribirse a una membresía para almacenar los videos en la nube. ¿Qué resolución debo comprar? Este tipo de cámaras son diseñadas para resolver una necesidad de manera rápida. Las más comunes son de 1080 píxeles. Para uso doméstico y sin ninguna condición avanzada, está más que bien. Es decir, si necesitas hacer algún acercamiento, por ejemplo, en el área de un estacionamiento, te recomendaría buscar una 2K, 4MP o 4K, dependiendo de tu presupuesto. Si te gustaría aprender un poco más a fondo de los tipos de cámaras de seguridad y sus resoluciones, pero de una manera sencilla, te dejaré un link de otro video en la descripción. Ventajas y desventajas. Ventajas. El precio. Estas cámaras son muy económicas en comparación con las cámaras regulares. Puedes conseguir una cámara a menos de la mitad de una cámara de seguridad regular. La instalación. La instalación es muy sencilla. No requiere de un técnico o electricista para pasar el cableado donde necesiten la cámara. Tan simple como cambiar una bombilla y configurarla con una aplicación. Movilidad. Puedes mover la cámara a otro portalámparas o inclusive puedes llevarte la cámara a otra locación. Eso sí, si haces esto último, solo debes de entrar en la aplicación para cambiar la red del Wi-Fi. Son muy discretas al tener forma de bombilla. En algunos casos, pudiera pasar desapercibida. Desventajas. La fuente de alimentación. Uno de los problemas más comunes en las cámaras de seguridad es que se dañe la fuente de alimentación por algún tipo de descarga eléctrica. Lo que se hace regularmente en estos casos es sustituir la fuente de alimentación y la cámara seguirá funcionando. En este tipo de cámaras, la fuente de alimentación está integrada. Así que si se daña la alimentación de la cámara, se estaría dañando la cámara completa. Instalación limitada o visualización limitada. Partiendo de la idea de no usar un técnico para instalar un portalámparas en donde desees, la instalación es limitada. Porque la debes de colocar en donde tengas un portalámparas disponible. Quizás en algunos casos pudieras tener algún objeto bloqueando la visualización. O quizás no se pueda apreciar el salón completo. Aunque estas cámaras las pudieras mover de dirección usando la aplicación del teléfono, pudiera pasar un evento importante a su espalda. Apagarla sin querer. Al estar conectadas en un portalámparas, al apagar su interruptor, se apagaría la cámara. Así que pudieras colocar una etiqueta que diga no usar. Si se usa un electricista para eliminar el interruptor, se estaría perdiendo el concepto principal de la cámara que es su practicidad. Fáciles de desinstalar. Cualquiera con una escalera pudiera llevarse fácilmente la cámara con la memoria y las grabaciones. Al ser una cámara Wi-Fi, debes de saber de que si no tienes internet, la cámara no la podrás ver en tiempo real y esta no podrá grabar en la nube en ese momento. Aunque si tienes una memoria microSD, la cámara seguirá grabando internamente. ¿Qué tamaño de memoria debo comprar? Debes consultar con el manual cuál es la mayor capacidad de memoria compatible con la cámara. Y comprar lo máximo posible mientras tu presupuesto lo permita. Estas cámaras vienen configuradas para grabar en bucle. Para que no te quedes sin espacio sobre escribiendo los archivos de video más antiguos. ¿Son a prueba de agua? No todas. Algunas indican que son también para uso exterior y que son a prueba de agua. Aunque yo recomendaría estas cámaras más para interior o para lugares exteriores donde no estén en contacto directo con mucha agua o cambios bruscos de temperatura, para que tengan una mayor durabilidad. ¿Otras funciones? La mayoría de ellas pueden grabar audio y video e incluyen detección de movimiento. Si activas esta opción, te notificará el teléfono cuando detecte movimiento. Algunas también incluyen una pequeña bocina y un micrófono para poder comunicarte a través de la aplicación. Para poder ver y hablar con la persona que esté del otro lado. ¿Otras recomendaciones? Si tienes otros dispositivos inteligentes como interruptores, sensores, cortinas automáticas, lo ideal sería que busques la cámara bombilla que sea compatible con la aplicación de dispositivos inteligentes que ya estés usando. Para que lo puedas agregar como un dispositivo nuevo y uses solo una aplicación para todos. Si necesitas monitorear un salón donde la visualización pudiera ser limitada, deberías considerar usar más de una para tener distintos ángulos. Pienso que estas cámaras son una gran alternativa para resolver una necesidad rápida por su simple instalación y configuración. Su precio es determinante, son muy económicas y ofrecen las características más importantes que tienen las cámaras tradicionales. Si te gustó este video, suscríbete y deja un comentario. Me gustaría saber qué te parece esta opción como cámara de seguridad. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!